El pasado sábado se registró un nuevo homicidio en Calama. La reciente víctima fue un ciudadano colombiano que se desplazaba con su pareja cuando fue obligado a descender de su vehículo y asesinado de un disparo a la cabeza en el sector poniente de la ciudad. Bueno, esto fue un hecho bastante particular, tiene enribetes especiales, por así decirlo. Alguien podría decir que son un poco evidentes, pero la verdad es que no se descarta ninguna línea investigativa. Esta fue una situación donde un ciudadano colombiano que transitaba la vía pública fue abordado por otros cuatro individuos quienes lo atacaron inmediatamente produciendo su muerte. Se han encontrado algunos indicios respecto a las vinculaciones con los autores. Tenemos trabajando a todos los equipos especializados de la provincia de Loha en esto con la coordinación con la fiscalía y el apoyo de otras instituciones en esto. Así que se están trabajando todas las líneas investigativas, como señalaba, en coordinación con la fiscalía, la PDI, para lograr con la ubicación del autor de estos hechos. Sabemos que ya hay un ciudadano venezolano detenido por los homicidios desde el fin de semana anterior, principalmente por la muerte del ciudadano boliviano que fue atacado en calle Sotomayor al salir de un establecimiento de Villar. Y allí nosotros hemos destacado la labor que ha hecho la policía de investigaciones para lograr dar rápidamente con el responsable de los hechos, con el imputado que está a disposición del Tribunal de Justicia, y esperamos esa misma rapidez, esa misma celeridad y esa misma efectividad en el resto de los homicidios. Quiero decir que en aquellos delitos que se pueden prever, que se pueden trabajar con acciones de focalización preventiva, de control, de fiscalización, los delitos han disminuido. No así con los homicidios que requieren, digamos, de una investigación especializada, y es allí donde tenemos el desafío hoy para el trabajo intersectorial, principalmente con el Ministerio Público y las policías. En lo que va del presente año, se han registrado 17 homicidios en la ciudad, tres más que el total del año 2022. Y es que en ocho días se registraron tres asesinatos en Calama, dos de los cuales fueron concretados con armas de fuego. Bueno, hay que recordar en esto que cada homicidio tiene sus propias particularidades y no necesariamente están vinculados entre sí, excepto algunas situaciones, por ejemplo las características de tipo venganza por parte de algunas organizaciones criminales en esto. Así que nuestro especial interés es prevenirlos, y en eso nosotros estamos desarrollando el máximo de acciones que nuestros recursos nos permiten, sobre todo cuando se tienen aristas, por ejemplo, y hemos visto otros casos de tipo pasional, a raíz de venganza o de otras situaciones. Son muy difíciles de prevenir, pero los esfuerzos están enfocados en tratar de disminuirlo al máximo. En 2022, de acuerdo a los registros SEAT, se registraron 15 homicidios, en lo que llevamos del 2023 llevamos hasta ahora 17 homicidios, por eso la preocupación y nuestro interés en focalizar las investigaciones para poder precisamente dar con los responsables para que no exista impunidad, que creemos que es la forma más efectiva de atacar este tipo de delito en particular, que es el delito más grave que puede existir, el atacar, el atentar contra la vida de otra persona. El ciudadano colombiano falleció antes de recibir la atención médica de emergencia en el San Alemania de Calama, y los sospechosos involucrados son buscados para enclarecer el homicidio. Las diligencias y pericias de rigor quedaron a cargo del personal de la sección de investigación policial de la Prefectura de Carabineros de Enloa, en conjunto con la PDI, por lo que las autoridades ya trabajan ante la preocupación de las denuncias de episodios que contemplan balaceras en la ciudad. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.